El chofer que provocó la muerte de una madre luego que el tanquero que manejaba se chocara contra el vehículo en la avenida Simón Bolívar registra más de 50 contravenciones y dos procesos por atropello y accidente de tránsito con muerte. María Isabel Carmiñani con este caso. En la avenida Simón Bolívar, al nororiente de Quito, se efectuó la reconstrucción del accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes, el cual provocó la muerte de una joven madre. El chofer del camión contó en detalle lo que pasó ese día, explicó que sus frenos no respondieron. Su abogado se refirió al caso. Es importante poner en conocimiento de toda la ciudadanía que este vehículo sufrió un desperfecto técnico mecánico. Lo que fue refutado por el abogado de la familia de la víctima, pues el dueño del vehículo señaló que estaba en perfectas condiciones. El último chequeo que se ha realizado es en el mes de agosto. Entonces no existe aquella hipótesis que el conductor mencionaba que se le fueron los frenos. En la pericia, el chofer también mencionó que nunca intentó huir, a pesar de que se hiciera viral un video en el que aparece subiendo por la montaña. Mi defendido lo que hizo fue tratar de subir en este caso a alta luz y tratar de botar tierra. ¿Para qué? Para que el derrame de combustible no logre alcanzar el motor en este caso. El esposo de la víctima, quien también estuvo en la diligencia, denunció que el chofer cuenta con más de 50 contravenciones de tránsito y con 22 puntos en su licencia de conducir. Es impresentable cómo gente con ese récord, con ese registro de procesos, pues sigue conduciendo. Son contravenciones que lo tiene cualquier ciudadano, cualquier conductor en la vía. En el historial de contravenciones resaltan cuatro por exceso de velocidad, doce por no respetar leyes y al vigilante de tránsito, y seis por estacionar en lugares no apropiados. Además, en la función judicial tiene algunos procesos, entre ellos uno por accidente de tránsito con muerte y uno por atropellamiento. Con estos antecedentes, los familiares esperan que el caso no quede impune. Esperemos que la justicia haga lo que tenga que hacer. La reconstrucción de los hechos permitirá determinar las causas del accidente. El chofer es investigado por el delito de muerte culposa, cuya pena es de tres a cinco años de prisión.